El Fondo Monetario Internacional pronosticó que América Latina se contraerá un 0,3% en el 2015, arrastrada por el derrumbe del precio de las materias primas a nivel global, y la CEPAD coincide con este panorama. Pese a la difícil situación, el presidente Rafael Correa prevé que el crecimiento del país está por sobre el promedio regional. América Latina y el Caribe contraerán su Producto Interior Bruto, un 0,3% en 2015, debido al derrumbe de las materias primas y a la crisis en China, Brasil y Venezuela, esto según el Fondo Monetario Internacional. Nuestra región y la zona caribeña son por excelencia productores de commodities, es decir, de materias primas o bienes primarios, por lo que verán afectado su crecimiento. Además, el FMI redujo sus previsiones de crecimiento mundial para 2015 y 2016 a causa de la desaceleración de China, que es la que marca el paso en la demanda de productos básicos. Un escenario similar augura la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAD, que pronostica una contracción en nuestra región de entre un 0,5% y un 0,3% este 2015. Pese a ello, el presidente Rafael Correa anunció que el crecimiento de Ecuador estará por encima del promedio latinoamericano. Alcanzará el 0,4% este año. Crecer más que el promedio de América Latina sin haber tenido moneda nacional son cosas realmente importantes lo que hemos logrado. Cualquier economista verdaderamente profesional se lo puede decir. Además de la contracción de 0,3% en América Latina, para este 2015 el FMI agrega que debido al retroceso en varias economías, el mundo ha tenido el ritmo de crecimiento más bajo en seis años. Evelyn Espinoza, Gama Noticias.